Una tarde preciosa, una tarde preciosa, de sol al sol, no a la sombra además, pero también ahora a la sombra un calorcito divino, está precioso, punto. Tú advertías si es así, de tardecita, de noche, se viene el frescuete, en este momento no hay viento, pero si hubiera, como hubo ayer y tal vez allá mañana, el viejo y querido viento del sur, que si es del oeste también es frío, pero el viento del sur es un viento frío, con temperaturas de 10 grados, 7 grados, ¿verdad?, o 5 grados, después de las 7, 8 de la tarde, bueno, tenemos que cuidarnos. No te regales, hermano, como en tantos asuntos, como en la necesidad que tenemos de mantener las costumbres de la prevención del COVID, especialmente el tapabocas, mascarillas, como quieras llamarle, no le tengamos miedo, no nos tenemos que sentir ridículos, tenemos que usarlo para protegernos de las gotitas que uno permite a otro labiar o cantar y que otros se transmitan a ti y podrían ser vectores del COVID porque puede estar lleno, de hecho hay mucha gente asintomática, usando la enfermedad. Pero en fin, la idea es entonces, de mañana tempranito, la casa está fría, según las comodidades que uno tenga en casa, por supuesto, más o menos fría, pero cuando ponés el agua a calentar para el mate, temprano está fresco. Hubo toda una noche en la cual la temperatura bajó, si soplaba el vientito que decíamos este del sur, bueno, se siente más, entra por las rendijas y entonces hay que levantarse abrigado y no andar con brecha. Después, si se pone más templadito, fenómeno, aprovechamos además a ventilar la casa hasta mediodía, o entre el mediodía tardío y ahora a las 4 o 5 de la tarde, y después, si hay que cerrarse, hablamos y si hay que abrigarse, nos abrigamos. El tema del enfriamiento, que no tiene por qué ser grave, como en otras oportunidades hemos conversado, sino simplemente la temperatura que baja hace que uno esté más predispuesto a toda edad, pero, muchachos y muchachos, gente grande, gente que pasamos los 60, los 70 o los 80, posiblemente tengamos que protegernos más, porque el frío predispone y puede ser factor de riesgo para afecciones respiratorias. Cuestión que ya sabemos de toda la vida, y de aquellos conceptos de nuestras abuelas y nuestras mamás, abrigarte el cuellito, ponerte la campera, después de venir resondrando, arrastrando la campera, porque hace un calor bárbaro a las 4 o 5 de la tarde, pero bueno, estuviste temprano en la mañana, abrigado, y si vas a volver tarde y de noche, abrigado también. No hay otra manera, no hay forma de evitar estos cambios de temperatura. Che, pero es octubre, vos dejaste de embromar. Tengo que seguir abrigando, y sí, no es por el calendario el frío. Es frío por la temperatura ambiente y por la sensación térmica, por el viento. Así que, sí, si tenés que abrigarte, abrigarte y no le des más vuelta. Si podés hacer los mandados, si hay que ascarlos, llegando, por cierto, puestos en tapabocas, sin lugar a dudas, volviendo y lavándote las manos con agua y jabón, sin lugar a dudas. Bien, hacerlo en los horarios que corresponden. Y si tenés la oportunidad de caminar, también en un patio, en el fondo de casa, o si, en la chacra, en ciertas, hasta que no en el horario adecuado. Pero no regale a la hora, o lo que está previsto es que baje la temperatura a la caída del sol. A veces sucede que, ¡ah, qué bulla, qué puro decirme de enfermedades y de miedos! Son precauciones naturales que hay que tomar y de sentido común. No es para infundir el miedo, ¡ay, qué horrible, qué horrible! De ninguna manera, es para prevenir y no pasemos situaciones agravables. Un quebrato de salud con un descuido de este tipo, me afecta a mí. Si estoy en familia, afecta a la familia. Gasto plata y dinero que podría, en fin, en otras cosas invertir. Por ejemplo, el alimento, o el desperdimiento, como quieras. Pero, de ninguna manera, aquel viejo dicho, más vale sano que enfermo. Es más barato prevenir que curar. Así que abrigate y no le des más vueltas. También todos van a sufrir más si tú te enfermas. Así que cuídate. Todavía más. Si no te cuidas, si te pescas un resfrío o alguna cosa de estas respiratorias altas, banales, en este momento vamos a estar moviendo los mecanismos del diagnóstico del COVID. Para ti y para tu familia. Entonces es una complicación extra. Porque vos, por distraído, o por rebelde, o para hacerte el vivo, no te cuidaste y estás perjudicando los demás. Así que, fenómeno del día, primaveral, ya estoy casi veraniego, me saco todas las capas de abrigo. Y de mañana temprano y de mañana temprano y de tardecita, noche, bueno, me abrigo y listo. Así que hay que tener a mano, tanto la camiseta contra el cuerpo, la camisa, manga corta o manga larga, como algún buzo de lana y o la campera para más tarde. Y los pies abrigados, bueno, como es natural, hay gente que es más sensible por un lado que por otro. Y no da para elante y sombrero, por cierto, borro de lana, no da para eso, tengo la impresión. Pero la sensibilidad de cada uno y la situación también de salud de cada uno, bueno, amerita distintas precauciones. Así que cuidémonos juntos, con alegría, con cariño, para seguir para adelante, para seguir opinando, confrontando ideas, coincidiendo y consensuando o no coincidiendo, y poder reflexionar que es un buen ejercicio también para la mente que nos aleja de algunas enfermedades que pueden ocupar los temas de salud psicológica y psicosocial. Un abrazo muy fuerte, que todo marche bien. Y gracias, gracias. Qué honor tenerlo aquí semanalmente al doctor Delmar Rodríguez Ravera.